Y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero Pues muchachos algo ha sucedido pues Garena ha implementado el día de hoy jueves la tienda misteriosa De igual forma vamos a ingresar para que tengas en cuenta estas recompensas pues tanto del género masculino como del femenino vamos allá Pues muchachos antes de saber cuál será el porcentaje de esta cuenta te comento que en esta cuenta no he recargado aproximadamente alrededor de 4 meses Y también el día de hoy recién he realizado la recarga vamos a ver qué sucede Probar tu suerte Pues vamos a ver muchachos qué pasa aquí Pues vamos a detener Descuento Ok men Interesante Me imagino que en mi cuenta principal pues no creo que me pueda salir este gran descuento a lo mucho puede llegar hasta un 60 y espero que sea así Te imaginas que me toque un 42 pero qué ha pasado Garena pues todavía no he ingresado a la tienda misteriosa en mi cuenta principal Cabra asaltar que en esos momentos estoy en la cuenta de la región de Sudamérica Vamos a darle ingresar papu Ok muchachos es una hermosura tenemos ya también el Paz Elite para algunos jugadores que preguntan si está en la tienda misteriosa Pues claro que sí compañero recuerda que en el caso que tú no tengas el Paz Elite siempre va a estar esta tarjetita en la parte superior En el caso que tú ya ocupes el Paz Elite pues no va a aparecer por ningún lado Y por algún motivo que te aparezca esta tarjeta del Paz Elite a pesar que tú tengas comprado el Paz Elite actual No vas a poder guardar la tarjeta del Paz Elite para el próximo Ok papu Y en todo caso el mecanismo es muy sencillo Mientras más objetos, ítems o cosas de esta hermosa tienda compremos Pues desbloqueamos el premio mayor con un menor descuento de por medio En esta ocasión pues como me gustaría que me toque este porcentaje en mi cuenta principal muchachos Es una locura de por medio Tenemos variedades de tickets, arma royal, ticket incubadora y también pues los tickets especiales de Halloween Ok tenemos el ninja blanco, la mochila de Halloween que también la están regalando en el evento de Frankin Zombie Pues en esos envases anaranjados que están super cool papu Perfecto Me ha tocado el mote, me ha tocado estas cajitas, esta mochila Pues por lo general está bien ¿no? Y entonces vamos a ver que cosas podemos comprar en esta tienda misteriosa Para poder desbloquear esa skin que me gusta mucho Vamos a comprar esta mochilita 49 diamantes Ok perfecto papu Vamos a ver que más puedo comprar En realidad ya no sé que comprar Porque no era la intención Pero solamente nos falta poco Pues vamos a ver Mira ha comprado eso nada más El águila blanca y desbloqueaba el premio mayor Vamos a comprar pues el águila blanca Perfecto Ok Y ya tengo desbloqueado el premio mayor Ok Muy importante muchachos Vamos a darle comprar Perfecto Y ahora vamos a pasar al género femenino Para que tengas en cuenta estos detalles también Vamos a darle aquí Confirmar Ok Pues en esta otra sección tenemos Algunas variedades Como por ejemplo el paquete berserker Tenemos este mote que me gusta mucho El wiggly wiggly El fénix azul me sale un 99 Pues en la tienda de Shani También está algo económico Pero claro aquí tenemos un 90% papu Eso está bien cool Esta tienda con un gran descuento Siempre es bueno aprovecharla O en todo caso también pues Con descuentos igual Siempre es bueno todo papu Y también está este paquete El dulce de bruja Perfecto Vamos a comprar el fénix azul muchachos Ok Nos faltan solamente pocos A ver que podemos comprar aquí muchachos Vamos a ver Pues esa mochila Está en una gran oferta El paquete berserker No me llama mucho la atención Muchachos Es por ello que vamos a omitirlo Pues nos vamos a ir por el lado De esta mochilita Vamos a darle Comprar Perfecto Y ya nos falta poco para acumular Y poder desbloquear Esto muchachos Pues vamos a ver Algo más Algo más Algo importante Pues que ha pasado aquí Porque no No se ha marcado Vamos a actualizarlo Pues op Vamos a darle aquí Ok Y ya tenemos desbloqueada Este paquete femenino Dulce o truco Vamos a darle comprar muchachos Perfecto Y ahora Vamos a ver Estos detalles Estas compras Que he realizado Con éxito Pues muchachos Tenemos ya los ninja Tanto como el fénix azul Y también El blanco Pues está perfecto También podemos visualizar La mochila Que he comprado Ok Y también Esta mochilita Muchachos Cabe resaltar Que también podemos Obtenerlo De manera Completamente gratis En el evento Del frankenpolio Pues muchachos Tenemos la skin Principal De la tienda Misteriosa 6.0 Pues están bien Cool Vean el género Femenino Perfecto Vamos a ver Vean nada más Este diseño Pues ok Ok Me ha gustado El gorrito Vean Ese gorrito No Que locura Ahora el género Masculino Que es toda una Belleza Vean nada más El resplandor Que tiene En la calabaza Ese color Me gusta mucho Pues está Bien cool Moderno Me llama la atención Ya quiero tenerlo En mi cuenta Papu Ok Ok Vean nada más Como se ve En el lobby Este skin En lo personal Me ha gustado mucho La tienda Misteriosa 6.0 Con el respectivo Descuento El 90% Pues de alguna manera Espero decir lo mismo En mi cuenta Principal Pero ya sabemos Que sucede Y cual es el mecanismo Pues muchachos De igual forma Estaré comprando Algunas cosillas En mi cuenta Principal Por ahora Quería mostrarte Los premios Que tiene La tienda Misteriosa 6.0 En el género Masculino Y en el género Femenino Y también Algo muy importante En el caso Que tú Si Te hablo a ti Que te aparezca Este evento Oculto Pues son pocos Los jugadores Que se han percatado Sobre estos detalles En esta ocasión Vamos a aprovechar Esta tienda Misteriosa Al máximo Y también Si has esperado Este momento Para que puedas Obtener Premios Con diversos Descuentos De por medio Tenemos Este evento Oculto Normalmente Le aparece A los jugadores Que recargan Después de mucho Tiempo Repito Solamente Les va a aparecer A los jugadores Que no han recargado Durante mucho tiempo Y en pocas palabras Cuando tengas La primera recarga Y realices Otra más Pues tienes La opción De elegir Estas recompensas Te comunico Te comunico Esto Porque también En la tienda Aparece Este paquete Berserker Lo cual Puedes reclamarlo Por solo Una recarga Pues La mínima Papus Y también Puedes tener Diversas opciones Muy aparte De este paquete Y voy a realizar La segunda recarga Para que tengas En cuenta Este detalle Pues muchachos Como pueden Visualizar Tenemos Ya Un puntito Anaranjado En este Evento Oculto Vamos a darle Clip Y podemos Seleccionar Cualquiera De estas Recompensas Por la segunda Recarga Que hemos Realizado Pues vamos A seleccionar El paquete Berserker Completamente Gratis Vamos a darle Confirmar Perfecto Pues en esta Cuenta Como ya había Indicado Había omitido Este paquete Por este Mismo Evento Vamos a darle Ok Y ya tenemos Este set Con esta Mínima Recarga Pues Esta cool Y ahora Dime tu En la caja De comentarios Que opinas Al respecto De estas Skins Pues en lo Personal Me ha gustado Mucho Y vean Nada más Este diseño Super cool Nos estaremos Viendo En un Próximo Video Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!